País Carricas, Codano y Torzagatí, muchas gracias a todos, como siempre, por estar aquí. Y bueno, la verdad es que hoy seguimos con el coronavirus, seguimos en concreto con los retos que nos plantea el coronavirus. Bueno, sabemos que las cosas van a cambiar y que las cosas tienen que cambiar. Y creemos también que hay un consenso general sobre cuáles son los retos importantes, las cuestiones importantes a las que hay que hacer caso. En primer lugar, es superar la crisis sanitaria. En segundo lugar, es la recuperación económica sin que nadie quede atrás. Y creemos también que es un reto fundamental que nos plantea el coronavirus edificar un sistema que sea resiliente a futuras crisis y que además, en la medida de lo posible, también evite nuevas crisis. De alguna manera, como la historia nos está llamando a la puerta, nos ha dicho que ha llegado el momento de tomar decisiones intergeneracionales, profundas, ambiciosas, históricas, en definitiva. Y creemos que para abordar esta gran tarea, Euskadi necesita de una gran alianza, una gran alianza por Euskadi que nos haga remar a todos en la misma dirección. Creemos, y esta es la propuesta que queríamos transmitir desde el Carrequín Podemos, que es necesario generar una alianza entre partidos, sindicatos, empresas, ONGs, universidades, centros de investigación, sociedad civil, agentes civiles, para trabajar todos conjuntamente en un camino, en una dirección que tiene que ser verde y social. Si tenemos en cuenta cuál es la situación económica hoy de Euskadi, la verdad es que la situación económica que nos deja el coronavirus es preocupante. Si atendemos a los datos que se han publicado, sabemos que 24.552 empresas han presentado un ERTE que afecta ya a 170.000 trabajadores. Sabemos que en marzo el paro creció en 11.000 personas y que en sólo 15 días el número de afiliados a la seguridad social cayó en 26.300 personas. Y además se estima que los datos en los próximos meses van a ser peores. Con este incremento del paro de más de un 9%, nos coloca Euskadi entre las comunidades autónomas que más empleo está perdiendo. Y además, si atendemos a las estimaciones del propio Gobierno vasco, el paro podría llegar al 11.4% este año. En definitiva, también se teme que se destruyan más de 17.000 empleos en Euskadi y que su PIB también baje hasta casi un 4%. Una situación económica crítica y creemos que la única manera de superar esta crisis económica que ha provocado la pandemia y evitar, que vuelva a repetirse, es llevar a cabo una transición industrial hacia una economía sostenible. Es la transición ecológica en la que ya viene un tiempo insistiendo el carriquín podemos. Porque si no cambiamos de paradigma, el coronavirus no va a ser la última pandemia que vayamos a sufrir. Porque estamos viviendo, y eso también es algo que venimos anunciando, que venimos diciendo tiempo, estamos viviendo por encima de las posibilidades del planeta. Estamos superando lo que los científicos llaman los límites planetarios. Y Euskadi no es una excepción en esa forma global de actuar, en esa forma de vivir que tenemos global. Sabemos, ni mucho menos, porque sabemos que si todos los habitantes de la Tierra tuvieran el mismo modo de vida que tenemos en Euskadi, necesitaríamos nada menos que 2,65 planetas para poder subsistir. En definitiva, necesitamos abordar la reconstrucción de Euskadi, aprendiendo la lección que nos da el coronavirus, esta pandemia, y creemos que tenemos que transicionar hacia una vida que esté en equilibrio con el planeta. Y los cambios que necesitamos abordar para seguir adelante son estructurales. Por ello, necesitamos de una gran alianza por Euskadi, una alianza capaz de generar los consensos necesarios para llevar a cabo todos estos cambios. Por ello, necesitamos de una alianza por Euskadi, una alianza por Euskadi, y una alianza por Euskadi, una alianza por Euskadi y una alianza por Azenna, pedir las preguntas por el chat y manol vota galera yo te quería preguntar sobre esta propuesta que haces de una gran alianza si se concretaría en una en una mesa de partidos esta mañana y doy amendia en radio euskadi ha pedido de alguna manera seguir el ejemplo de establecer una mesa de partidos esta gran alianza podría materializarse en una mesa solo con partidos debería ser con más agentes como 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 lo ves y por otra parte si has hablado de esta posibilidad con otros partidos con el gobierno vasco con el pnv es que esta alianza que proponemos una alianza por euskadi es más que una mesa de partidos antes como decía sería reunir a más agentes creemos que es necesario es un pacto es un es una gran alianza que trasciende de las diferencias políticas y es centrar es hacer un pacto de euskadi para euskadi perdón un pacto de estado para euskadi que trasciende de las de las diferencias políticas que se centre en aquello en que todos convergemos en que es necesario para euskadi y que tendría que estar representados no solo los partidos políticos sino todos los agentes que van a tener que implicarse en este cambio y entre estos agentes se encuentran también como antes decía desde luego los sindicatos también las empresas en los centros de investigación y la sociedad civil es decir es es un un alí por eso hablamos de alianza porque va más allá de pactos entre entre partidos políticos vale xavier te quería preguntar qué diferente tendría esta alianza por euskadi respecto a la que se ha planteado a nivel nacional y que al final ha derivado en una comisión parlamentaria no tanto en un gran pacto efectivamente pues yo creo que la diferencia principal es precisamente lo que lo que estaba comentando y es que no es una cuestión que solamente tenga que darse un pacto entre partidos políticos desde luego los partidos políticos tenemos que converger en ese gran pacto pero cuando hablamos de alianza estamos hablando de algo que va más allá de un pacto entre entre partidos políticos y tenemos que ser capaces de generar los espacios los métodos de trabajo adecuados para hacer converger a todas esas fuerzas de euskadi que son más que los partidos políticos y yo creo que es una manera además muy oportuna de utilizar nuestro autogobierno y de y de poner en marcha este lema que tanto nos gusta de mantas a balsas o seamos ejemplo vale xavier tenías otra pregunta eso es también te quería preguntar a respecto de la comparecencia que va a haber a corto plazo del endacari todavía no sabemos si sea el viernes o la semana que viene qué esperáis de esa comparecencia con respecto a esta propuesta hombre pues a mí desde luego lo que esperamos es que sea acogida con yo creo que es lo que en la sociedad está demandando este que precisamente trascender nuestras diferencias ir más allá y que llegamos a un gran consenso de reconstrucción de país entonces en ese sentido espero espero que se acoja por todos los por todos los representantes políticos y por todas las instituciones con el entusiasmo que le planteamos te preguntaba miren más que nada por la comparecencia que va a haber del endacari ante la diputación permanente si en fin bueno pues precisamente lo que esperamos es que de respuesta a todas las a todas las cuestiones que se le están y que nos cuente todas las medidas que se están adoptando y que se van a adoptar que ejerza la transparencia que le estamos pidiendo bien si miquel yo quería saber cómo se puede articular esa gran área o sea la metodología a ver cómo vas a a todos los agentes sociales a las unidades a los centros tecnológicos a los bomberos no entiendo cómo se puede sinceramente yo creo que desde luego si los primeros que nos tenemos que poner de acuerdo efectivamente somos los partidos políticos y con un acuerdo de partidos políticos se oscari tiene a las instituciones suficientes como para convocar a todos esos agentes y estoy segura de que esos agentes se sentarían encantadísimos y estarían dispuestos a colaborar y a aportar todo su conocimiento y toda su capacidad de trabajo en un plan común yo creo que sí es posible no sólo quería preguntarle sobre críticas al gobierno en cuanto a la asociaciones a la libertad de expresión y demás lo del general de la guardia civil las preguntas en rueda de prensa la preguntita del cismo y a al final de todo se me ha entrecortado no se te oía muy bien miquel yo creo que me estabas preguntando a ver sobre toda esta cuestión en torno a la libertad de expresión y de la libertad de informativa también del gobierno yo creo que ha quedado claro que hayan sido unas declaraciones inafortunadas pero bueno que yo no creo que esté en el ánimo del gobierno y desde luego es así como se ha expresado el gobierno oficialmente en recortar la libertad de expresión yo es una manera una intervención digamos poco afortunada que lo que ponía el acento yo creo es lo que quería lo que pretendía hablar era de este problema que se nos está generando de fake news pero no no sólo no se trata solamente de controlar la situación del gobierno lo que pasa es que las fake news se están articulando como digamos como un instrumento para atacar al gobierno pero lo lo terrible de todo esto no es un ataque al gobierno no es que se critique al gobierno lo terrible es que sean mentiras y que están confundiendo y están eh desorientando a la opinión pública esto es un problema yo creo que esto es un problema que tenemos de democracia real ahora en estos momentos y muy importante más allá de eso cómo se ha expresado pues es cierto que nos ha expresado de la manera más correcta posible pero no creo que en el ánimo del gobierno esté nada nada en ese en ese sentido de restringir la libertad de expresión